Hoy, 7 de octubre, se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Desde Podemos nos sumamos a las reivindicaciones de los sindicatos para exigir salarios y empleos dignos para todas y todos los trabajadores. Denunciamos la permisividad de algunos gobiernos que permiten que algunas empresas extraigan beneficios a corto plazo, sacrificando el desarrollo a medio y largo plazo. Por eso, planteamos la derogación de la reforma laboral, el aumento de los salarios mínimos y la protección de los trabajadores y las trabajadoras que están contratados directamente por las empresas, pero también aquellos que constituyen una mano de obra invisible contratada a través de subcontratas o de empresas deslocalizadas. Hoy es la Jornada Mundial por el Empleo Decente. Esta misma semana conocíamos que desde 2007 se ha destruido en nuestro país más de la mitad del empleo juvenil. Los jóvenes somos uno de los colectivos que más duramente hemos sido castigados por la crisis y que hemos sufrido, como los gobiernos han descargado sobre nuestras espaldas, gran parte de sus consecuencias, mostrando no solo falta de voluntad, sino incapacidad para evitar una ruptura generacional. Los jóvenes necesitamos empleo digno, no solo para garantizar nuestro presente y nuestro futuro, sino también para garantizar el presente de nuestros mayores, de nuestros padres y de nuestras abuelas, de sus pensiones y de los servicios públicos del conjunto del país. En el proyecto actual de políticas de austeridad y recortes de la Europa de la Gran Coalición, que pone permanentemente en cuestión los derechos laborales, que ha provocado que uno de cada cinco jóvenes europeos no tenga trabajo y que ha generado una caída generalizada de los salarios desde el inicio de la crisis, defender la creación de empleo de calidad es apostar por un modelo de Europa que no deje a nadie atrás. Solo con salarios dignos, combatiendo la precariedad laboral y con un modelo social que permita conciliar, conseguiremos recuperar nuestra economía, combatir la desigualdad y construir una Europa de bienestar y justicia social.